Porque mira, yo te voy a decir la verdad, yo veo mucha gente que viene de las competencias, yo veo mucha gente que hicieron toda su carrera en ese aspecto, y el día de hoy ya son expertos en las equistemologías del sur, y el día de hoy ya son expertos en los paradigmas críticos, entonces me llama mucho la atención y qué mejor que tú, creo que lo conoces más a fondo, nos pudieras explicar un poquito. Hay muchos empresarios de la educación que han hecho sus capitales culturales, sus capitales económicos con base en la educación y quieren continuar con ella. Entonces vemos esa disputa de la gente que antes promovía el modelo por competencias como un producto, como un negocio, como una manera de comercializar en la educación, hoy lo quiere hacer con la cuestión de la nueva escuela mexicana, con el paradigma crítico y con la cuestión de las epistemologías. Yo lo viví en carne propia, cuando hablábamos un poquito de la problematización, de cómo entender los problemas, pues los académicos ilustres llegaron a atacar, a decir que eso estaba mal, que es incorrecto y que ellos tenían la verdad absoluta. Ese es un reflejo de lo que no queremos que pase en las escuelas, ¿verdad? Porque yo, bueno, al menos como maestro creo que nos faltaron estos espacios para poder entender la nueva escuela mexicana de otra manera. Comparando modelos anteriores, reformas anteriores, de aprendizajes clave, ¿no? Y la nueva escuela mexicana, ¿dónde se gastó más dinero? ¿Cuánto dinero se gastó en la elaboración de los libros de texto, por ejemplo, de primaria? ¿Cuántos, si se sabe, ¿no? De aprendizajes clave. ¿Cómo fue esto? El arrebatar 3 mil millones de pesos en manos de los empresarios de la educación no es cosa sencilla, no es algo que se hace todos los días. Empresarios con un poder tal como lo veíamos a través de Televisión Azteca, a través de Nexos, a través de Letras Libres, a través del Reforma, del Universal, del Excelsior, que un día sí y otro también calumniaron a todos esos maestros que participaron. Entonces, esto es una gran gesta. Una de las cosas que yo te quiero preguntar y que a mí me molestó en una vespertina, en una vespertina cuando se habló y se le cuestionó a la Secretaría de Educación sobre los programas sintéticos, dijeron que solo eran cambios como de color. Cuando yo los revisé con mis maestros en la zona para ver pues qué habíamos hecho en el programa analítico y cómo había cambios en los programas sintéticos, pues se dijo que no. Pregunta, tus libros se elaboraron con base en los programas sintéticos, ¿verdad? ¿Afectó en algo esas modificaciones o no? Bueno, hay que decirlo, han existido muchísimas posturas y ni modo que se enojen, ¿no?, sobre cómo entender el programa analítico. O sea, que si la postura de Laura Frade, que si la postura de Díaz Barriga, de Sergio Tobón, la forma en cómo la concebimos los maestros, los edutubers, ¿qué es en sí el programa analítico? Para la selección de contenidos, de procesos de desarrollo, de aprendizaje, han existido muchas voces, ¿no? Y yo soy muy claro en decir nombres, incluso saqué un video donde ponía nombres, caras, la postura de Tobón, muchísimos académicos. Para la selección de estos contenidos y PDA, ¿se debe de partir de una problemática social a solucionar? ¿O tienen la finalidad de situar al estudiante con una mirada crítica? Literal, en algunos espacios se decía, solo vas a trabajar los contenidos que resuelvan esta problemática social. Y entonces había voces que decían, tres problemáticas, seis, nueve, doce, y los otros no se tocan. Ahí te dejo esas dos preguntas. ¿Se deben de abordar todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo, al menos de los programas sintéticos? Híjole, qué preguntas. No, esa no es la nueva escuela mexicana. Esa es una interpretación que se está dando para traer a la nueva escuela mexicana al viejo camino. Esto que tú dijiste ahorita, lo dijo la doctora de UPN una vez, pero luego dijo que no. O sea, es que esas contradicciones a las que nos encontramos, incluso en las guías de consejo técnico, que decían, estos contenidos de carácter nacional obligatorios. Entonces, pues, ¿cómo? Es una institución vieja, cumplió 100 años. Una institución que fue diseñada para ejercer el poder. Y eso lo veíamos en las asambleas. Están ahí las horas en YouTube. Estamos entre una institución que fue diseñada para ejercer el poder para la formación de cierta ciudadanía. En la sesión pasada de consejo técnico aparecieron unos textos que nos dieron como un poquito de orden norte, orientaciones, que son las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito. Te quiero leer algo que viene ahí. En el documento Posibilidades de los Usos de Libros de Texto Gratuito, página 4, fase 3, dice La educación se vive y se experimenta como proceso, acción, práctica, fenómeno, dimensión, plano, forma, hecho, acto, marco, derecho. La complejidad desde donde se le puede abordar pareciera inconmensurable e inefable. Por ello, para responder a este abordaje, es indispensable situar y posicionar una mirada crítica que genere una lectura de las diferentes realidades y que atienda las problemáticas del mundo actual. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Cuando menciona atienda, ¿significa resuelva o signifique que se sitúe en el análisis? La nueva escuela mexicana no aspira a eso. Entonces, cuando obligamos a que los proyectos deben de resolver algo, estamos otra vez jalándola hacia la vieja escuela mexicana, a decir, es que debemos de hacer algo con esto. La respuesta que doy es, no tiene que convertirse la nueva escuela mexicana en algo eficiente, en algo funcional, en algo que tenga eficacia. Esto no es calidad educativa. Un académico por ahí, ¿no? Mencionaba que para evaluar es importante situar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje y desagregar en contenidos, conocimientos, habilidades y actitudes. Pregunta. ¿Esto es correcto o debe existir una evaluación de capacidades? Buenísima la pregunta. Buenísima, buenísima. O sea, cuando hablábamos de este constructivismo con un perfil de competencias, ¿no fue una imposición o no fue, digamos, un desarrollo nacional? Fue una imposición del extranjero. Te quiero contar una experiencia. O sea, cuando pasó esta parte de los problemas sociales y todo esto, yo saqué un video donde hablábamos de la diferencia entre problematización y territorialización. Iba una académica, ¿no? Laura Fraude, perdón, Laura Fraude, que dijo que yo no había entendido. Entonces, ¿nos podrías explicar la diferencia entre problematización y territorialización? Con respecto a la problematización, sácame del error si no sé, ¿ok? Bien, el primer ejercicio que hicimos es en el análisis de la realidad, ¿no? Es cuando nos empezamos a cuestionar cómo podemos integrar la nueva escuela mexicana, cómo son nuestras prácticas, dónde estamos, ¿no? A través de miles de preguntas que nos hicimos para reflexionar. Pero no es el único espacio. Por ejemplo, cuando ponen el texto de Libros sin Recetas sobre la Interdisciplina, ahí hay una problematización, ¿no? Fíjate, Marx, que hablando precisamente de este texto que nos presentaron, de las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, pues encontramos esto, ¿no? ¿Nos los podrías explicar tú? ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Es una única postura? Cuéntanos. Pero, pues, Nuevo León no tiene ese libro. ¿Qué pasa ahí? Nuevo León son muy traviesos y al parecer las autoridades estatales no tienen cosas que hacer como nada más prohibir los libros, ¿no? Hablando de Libros sin Recetas, ya que estamos ahí. ¿Hay un orden para leerlo? ¿Hay algo que tú recomiendes específicamente leer del libro? Yo creo que ese es un gran reto. De verdad, yo creo que ese es un gran reto y no creo que sea por las supervisiones. Al menos de manera personal, yo creo que ese es por el propio Estado, ¿no? Porque quien te pide evidencias, formatos, a veces son los propios Estados. De Escolar, igual que todos los demás niveles, pues es un programa analítico, ¿no? Y, pues, ¿qué crees, Marx? Que están con los libros del ciclo anterior, ¿no? De aprendizajes clave. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo deben usar esos libros? ¿Para planificar? ¿Qué onda? Pues ya que estamos hablando de preescolar, ¿cómo te imaginas los libros de preescolar? ¿Qué pasa con secundarias? ¿Cómo planificar proyectos en secundarias? Porque, al menos la gente que me sigue en mi canal ha tenido como dos posiciones, Marx. Una es intentar como de, por campo formativo, ¿no? Crear estos proyectos. Otra es como cada uno hacer proyectos. Y, pues, como que no hay una indicación clara, ¿no? De hacia dónde o cómo podrían mejorar esto. ¿Tú qué opinas? Claro. Y es que, por ejemplo, eso que mencionas, creo que es lo que en esta semana se le criticó a Díaz Barriga, ¿no? Cuando desde el privilegio dice, claro, reúnanse a las 9, 10 de la noche en Meet, en Zoom, y organice, ¿no? Pues es que cada escuela tiene condiciones de contratación. Como tú lo dices, va a tomar más tiempo en secundaria formar comunidad para llegar a ese elemento. Y hablemos claro, Edgar. O sea, hay universidades en este país que son el refugio de políticos. O sea, cuando se cambian los... No voy a decir ahorita cuál, ¿no? Pero cuando se cambian estos momentos, ¿no? O sea, y vemos de qué fue de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del periodo de Aurelio Nuño, ¿dónde terminaron? Y te los encuentras aquí, allá, allá, como PTCIs. Los modelos educativos en educaciones superiores no se han movido. La UNAM sigue dando clases como lo hacía hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Oye, otra cosa que a mí me llama la atención y que creo que es preocupante es el caso de telesecundarias. Primero, cuéntanos qué onda con los libros de telesecundarias. Y segundo, yo vi una conferencia, una plática que tuvieron en Baja California Sur, donde decían que había dos formas de planificar, uno con recetas y uno sin recetas. ¿Cuáles son estas formas? Y la pregunta que acompaña. ¿Qué pasa en los casos donde solo se puede planificar con recetas? Donde ya desde la estructura baja lo que tienes que hacer. Si usted quiere ser un burócrata de la educación, ¿yo qué puedo decirle, compañero? O sea, somos compañeros al final. Si usted eso quiere y usted quiere verse arrodillado frente a un sistema que le dice hoy le toca hacer esto, mañana esto, otro, va a evaluar de esto, me tiene que dar estas evidencias, siga arrodillado, siga así. No pasa nada, compañero. O sea, sigue siendo usted parte del gremio, porque la nueva escuela mexicana lo permite. Seguramente, todos aquellos que han transitado por la educación popular, es el momento de mostrarle a la comunidad, a todo el gremio, las bondades que se generan a través de esta educación alternativa. ¿Qué pasa en Chihuahua? Porque yo vi que ya se había resuelto, que sí, que se entregaban. Yo vi muchas entrevistas donde se estaban haciendo como este acto simbólico de entrega de libros de texto gratuito. Luego me empezaron a mandar videos como maestros. ¿Qué pasa en Chihuahua? Hace ratito vi que Daniel Carreón publicó que están como en una marcha. ¿Qué pasa allá? En algunas zonas escolares, en algunas supervisiones, desde la figura de autoridad de jefe de sector o supervisor, organizaron los proyectos a trabajar, organizaron los contenidos a trabajar y se los dieron a los maestros para que los operen. Esto es correcto. Te cambio la pregunta. ¿Esa es la inspiración que busca la nueva escuela mexicana? No, no. Hay una tradición de evaluación, ¿no? Y finalmente hay olimpiadas del conocimiento, ¿no? Yo te quiero preguntar, como ATP, porque finalmente no creo que los estados quiten las olimpiadas del conocimiento. Es como la forma en... O sea, no sé qué hagan. No sé qué hagan. Pero, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera puedo organizar esta olimpiada del conocimiento en mi zona cuando cada escuela está trabajando contenidos, proyectos diferentes? Esa es un poquito dura. A ver, mira, te cuento. Pues tengo seguidores de muchos estados, ¿no? En particular en Nuevo León. A mí me dijeron lo siguiente. Fue la subsecretaria de Educación, la maestra Marta Velda, ¿no? Y regañó a aquellos supervisores, aquellos directores, que, bajo su consideración, los programas analíticos que se realizaron no cumplían con esos indicadores. O sea, ¿eso se vale? La nueva escuela mexicana no va sobre el despotismo. Desde mi experiencia, yo lo que veo es mejor edu por un lado. Formación continua. Bueno, creo que esta ni aparece en el mapa. O sea, como que se ve todo muy fragmentado y a veces hasta en conflicto. ¿Tú cómo lo percibes? Entonces, ¿qué preguntas, Edgar? Ahí te quiero interrumpir. Mira, te cuento. Hace un año estuve en Mazatlán. Me invitaron como a un foro. Bueno, no, por compartir experiencias sobre cómo se estaba viviendo la nueva escuela mexicana. Y en ese lugar estaba Sergio Tobón. Y él, dentro de la conferencia, que por cierto ya borraron, aseguraba que dentro de la nueva escuela mexicana entraban las competencias. ¿Tú crees que una persona que ha fundado toda su carrera en competencias el día de hoy puede venir a entender un paradigma crítico? Se publicó un nuevo acuerdo de evaluación. Si bien en el libro Sin Recetas nos avicia esta distinción entre el enfoque formativo y la calificación. Por ahí ya vimos a Díaz Barriga, o sea, como dando su opinión ahora, que no está cerca de la maestra Leti, sobre qué onda con evaluación y cómo lo ignoraron. ¿Tú qué opinas del acuerdo de evaluación? Si un área especializada como es Mejor Edu, un área especializada como es USICAM, le está costando trabajo migrar hacia la nueva escuela mexicana, pues ¿qué se puede esperar de un área burocrática que certifica? La autonomía profesional. Esa autonomía profesional no la tiene ahora sí ni Obama. No se necesitan expertos para comprender la nueva escuela mexicana. Los docentes son los expertos en la comprensión de la nueva escuela mexicana. ¿Qué opinas tú? Esto le va a doler a la coordinadora. Tú mencionabas en UPN que la nueva escuela mexicana no quiere ser solo un modelo educativo, no quiere ser solo un plan de estudios más, sino que quiere ser un paradigma. ¿Qué le hace falta a la nueva escuela mexicana para ser un paradigma? Ahí se obliga a que los proyectos tengan los cuatro campos formativos. Personas como Sergio Tobón proponen que los proyectos deben de abarcar los cuatro campos formativos. ¿Es así? Pues ¿qué opinas tú de los edutubers? ¿Crees que somos mantenidos, como dicen algunos de tus compañeros? ¿Te quedamos bien? ¿Te piensas que desinformamos al magisterio? ¿Tú qué piensas, Max?